ayer pusimos unos audios de una llamada telefónica entre daniel peralta y carla luna en donde se hablaba de que pues éste tenían marihuana en una bolsa no sé qué tantas cosas más ahí y estaban organizando una fiesta vamos a recordar la telefónica también es cierto que yo desde el día uno lo he dicho yo no tomo partido de ningún lado porque soy periodista y a mí no me interesa ni tener amistad de ningún lado porque porque daniel peralta se enojó conmigo se molestó conmigo porque carla panini me manda un vídeo también aclarándome que no regresa a los medios si ella me está aclarando una nota pues yo le recibo la información estoy dando una información y no es porque yo esté con ella de piquis colis ni porque esté con ella de que hay siga chita vente vamos a tomar el café no es mi amiga o sea si por el hecho de que de que diga hola miguelito un saludo para toda la gente de viva la vi no quiere decir que tenga una amistad personal ahorita en este momento exactamente ahora él no había visto los vídeos ni los audios ahora yo yo dije me comentaron que quería vender los audios pero a mí no me consta si yo no dije yo no dije que si los quería vender dije me comentaron y yo no sé porque a mí no me consta yo le doy el derecho de réplica y le hablas por teléfono le hablo por teléfono acto seguido me atiende la llamada y después primero vamos con daniel peralta para que veamos qué es lo que nos dice si es cierto que quería vender los audios o no vamos a ver real o qué onda porque te digo pues a mí me llegaron supuestamente mira ahí te va supuestamente dijeron que tú los andabas queriendo vender a revistas a nivel nacional me llegaron me llegaron me llegaron de una persona de méxico ni siquiera de aquí claro porque para empezar mira yo no grabo llamadas porque pues yo no soy un perfil público y aparte la llamada es real no te puedo mentir escucha amigos escucha la voz de acá pero pues yo creo que si yo quisiera vender no vendería audios verdad claro yo en mi disco duro tengo fotos de donde matí y acá hablas para el funeral hubiera vendido las fotos no creo que le hubiera sacado más ganancia si ese fuera el objetivo claro entonces no o sea la llamada es real pero la pero de que tú las andabas queriendo vender los audios es mentira oye y es que en esta llamada se escucha de que pues ya sabes que muy que no sé qué tantas cosas sí en una ocasión que una amiga y yo conseguimos este canal para mezclar con alcohol porque a carla se limitaban mucho los pies entonces ella se lo daba en los pies con alcohol entonces no no es porque era para consumo de ustedes ok pues algo que quieras agregar dan y digo porque te estoy dando el derecho de réplica claro como siempre bueno pues te agradezco mucho dan y que tenga buena tarde gracias ayer miguel esto se se maneja como una como un remedio alternativo para un medicamento alternativo para para lo que estaba sufriendo en ese momento carla luna con el cáncer y aparte tiene razón nunca nunca se dijo que alguien usara fumara o lo que fuera no o sea no se etiquetó a nadie ni se juzgó a nadie y esta entrevista miguel fue antes de que él se metiera a tu instagram y viera el vídeo que te envió carla panini y ahí te puso unos comentarios que decían esos comentarios que ahora entendía por qué había sacado esos audios que ahora entendía por qué estaba haciendo ese tipo de campaña yo no estoy haciendo ningún tipo de campaña perdóname yo no estoy haciendo nada yo nada más reproduje lo que me llega de información reproduje también en algún momento lo que el señor felipe silva a mí me dijo en exclusiva yo no esto o sea como entonces nada más tengo que sacar cosas a un lado y cosas a otras no ok aquí lo que me llama la atención independientemente de lo que se dijo lo que no se dijo es cómo llegó al dominio de miguel díaz cuando esa llamada de hace eso tiene más de cuatro años no es una llamada personal no es uno de whatsapp no es algo que se me quedó en otro teléfono y alguien lo rescató a quién lo sacó con qué alevos y ventaja le marcas a un amigo o amiga y le grabas con qué fin exactamente quién lo grabó quién sabe pero pues bueno más adelante también perla llevara muy amiga de carla luna levanta la voz pero al ratito les vamos a decir qué fue lo que dijo esto fue qué escándalo no se pierda las escándalas